Más vale que me dé prisa. La última vez que me ausenté del súper unos gamberos colocaron revistas porno entre los vestidos de boda. ¡Les asénseme a tu servicio! ¡Toma camioneta, gente de ciudad! Necesito velocidad, más velocidad. Necesito velocidad, más velocidad. ¡Cletus, os traes olor a garrafas! ¡Toma camioneta, gente de ciudad! ¡Laparta! Bendito impulso hacia adelante. ¡Cletus, os traes! ¡Ha estado genial! Pero Bar sigue desaparecido y no consigo encontrarlo. Quizá podrías consultar al profesor Frink en el observatorio. Parece saberlo todo, excepto porque vine a este pueblo de mala muerte. ¡Cuidado! ¡Profesor Frink! ¡Profesor Frink! ¡Mi hermano Bar ha desaparecido! ¿Lo ha visto? Bueno, vamos a ver. Bar me ayudó a construir el monstruo y luego desapareció rodeado de luz brillante. ¡Vaya, qué locura! Necesito hablar con una persona sabia y culta. Fácil como pi. El número o digo. ¡Vaya, qué locura! ¡Fácil como pi. ¡Adiós! Abuelo, ¿puedes ayudarme a buscar a Varda, desaparecido? Puede que sea un viejo senil, pero he visto caer la gorra roja de la suerte de Varda, ese coche negro. Oh, abuelo, una pista genial. Me has demostrado por qué las personas de la tercera edad sois miembros valiosos de la sociedad. Creo que me están saliendo otra vez los dientes de leche, por eso le di un puñetazo a aquella enfermera. Si quiero quitarme ese coche de en medio, será mejor que use algo grande como el autobús escolar. ¡Qué hambre! Necesito un desayuno colegial estándar. Parece que me he quedado tirada. ¿Podrías ayudar a un semejante? ¡Hola, Springfield! ¡Arranca de una vez! ¡Mira por dónde vas! ¡Ay! ¡Mi pelo! ¡Colpa mía! ¡Porras! ¡Todo paraliza! ¡No voy a poner en entredicho el valor de esta actividad! ¡Ay! ¡Eso es ser eficiente! Tendré que trabajar mucho de canguro para pagar eso. ¡Velocidad! ¡Gloriosa velocidad! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡A lavaros sean los cinturones de seguridad! ¡Estoy asustada y desorientada! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Solo soy una niña! ¡Espero que se la cargue Bart por esto! ¡Ay! ¡Tengo un mal día! ¡Oh, vaya! ¡Ay! ¡Mi pelo! ¡Me largo! ¡Oh! ¡Está vacío! ¿Qué está pasando en la ciudad? ¡Tienes un don para la velocidad! ¡Perdón! ¡Perdone, jefe Vigum! ¿Puede ayudarme? ¡He de encontrar a mi hermano! Lo siento, niñita, pero estoy recolectando pruebas contra delincuente. Voy a encerrarlo por cometer tres delitos seguidos. ¿Cuántos delitos ha podido demostrar hasta ahora? Ninguno. Pero eso es porque soy un policía muy malo. Bueno, primero, si vas a ir de incógnito, necesitarás un disfraz. ¡Como un parche en el ojo! Eh, muy bueno. Si pudiéramos costear un disfraz así, no me pagarían con cupones de patatas fritas. ¿Y qué disfraces tiene? Aquí tienes un viejo disfraz de Halloween de Ralph. Vale, esperé aquí iré a cambiarme.